El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, señaló que el desplegado difundido este jueves se da en respuesta a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en las que señalaba a empresarios por hacer complot en su contra. En entrevista para Grupo Fórmula, el también director general de Cinépolis condenó que el tabasqueño recurra a ataques personales y descalificaciones infundadas. Agregó que pese a que no comparten las ideas y propuestas de López Obrador, hemos sido respetuosos por lo que si aspira a ser presidente tiene que estar abierto a la crítica y al intercambio de ideas. Ramírez Magaña dijo que el discurso del candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia no está generando condiciones de confianza, pues las propuestas de cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México o dar amnistía a delincuentes generan incertidumbre. Indicó que las declaraciones de AMLO son una cosa imaginada, por lo que desconoce si se trata de una estrategia política electoral. Foto de Morena añadió que los empresarios nos sentimos todos aludidos por las descalificaciones del candidato, las cuales no ayudan a crear confianza en el sector. Los empresarios tenemos un punto de vista legítimo, dijo. Ramírez explicó que el empresariado no está rompiendo con López Obrador, pero que piden un diálogo en el marco de respeto. Ramírez Magaña.